En esta clase voy a mostrarte cómo ves las tendencias de YouTube de otros países. Para eso, accedes a tu cuenta de YouTube y luego nos ubicamos en el menú de la parte izquierda. En la segunda opción, Tendencias, accedemos. Y aquí podrás visualizar las tendencias de tu país. En mi caso, yo me encuentro en Perú y podré ver las tendencias de Perú. Ahora, si deseas ver las tendencias de otros países, te ubicas en la parte superior derecha donde se muestra el logotipo de tu canal. Accedemos. Y aquí vamos a ir a la tercera opción de la segunda sección con nombre y ubicación. Accedemos. Y aquí vas a seleccionar el país del cual deseas ver las tendencias. En mi caso, selecciono Argentina. Y aquí podré visualizar los videos que se encuentran en Tendencia en Argentina. Ahora, voy a seleccionar otro país ubicándome en la parte superior derecha en el logotipo de mi canal. Accedemos. Y aquí voy a seleccionar otro país. Voy a seleccionar Estados Unidos. Y aquí podré visualizar los videos en Tendencia de Estados Unidos. Y así vas a poder ir cambiando los países para ver los videos que se encuentran en Tendencia. Y estos son los pasos para ver las tendencias de YouTube en otros países. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.